Lunes 14 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Rebecos en León, segunda parte. Sergio, José, Merlín y Julián no desisten en su empeño de hacerse con un buen trofeo de Rebeco. Para lograrlo, deberán enfrentarse al aire y al frío en unos terrenos de enorme dureza, donde la aproximación a las piezas resulta en ocasiones casi imposible. Una auténtica lección de tesón y sacrificio en un incomparable entorno. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.